Hola amigos, espero que estén muy bien Por fin he completado mi colección de Pix Caps Este fin de semana compré unos Wallah casualmente para desayunar Y PAM, me salió la tercia que me faltaba para completar mi colección Y para celebrar que ya tengo la colección completa Voy a ponerme a leer todos los Caps que están por aquí en la colección Por ahora este Roof va por acá Este Nudes es el número 16 y va por aquí Y este otro Roof es el número 30 y va por acá Y así es como se ve la colección completa de Pix Caps Ahora solamente me faltan dos Pinky Toys para completar la colección Me falta un Pinky Toys de Monty y un Sky Cat Ahora sí, en esta edición voy a leer todos los Caps Y utilizaré mis voces porque creo que le dará más sentido a este video Para que sea un poco más divertido, ¿no? Si, ¿no? Vamos a darle ¿Qué voz le pondré a Monty? Hmm, ¿por la nariz cómo la tiene? ¿Podría hablar de esta forma? Ya sé de cómo Aquí está Monty, es el número 1 Y Monty dice... 90% filtro Monty, número 1 El siguiente es Roof Y Roof dice... Eres mi reto Oh, qué buena voz, ¿no? Está buena la voz El 3 es Lenny Y Lenny dice... Hashtag yo La siguiente es Emma Como no sé hacer voz de mujeres, amigos Voy a modificar mi voz para que la escuche más como de mujer 10% realidad Y así se escucha mi voz de mujer Modificado y editado La siguiente es Smiley Sí, Smiley es una chica también Me equivoqué, es Ashley Y sí es una chica Y ella dice... Me, me encanto El siguiente es Tico Y Tico dice... Inseguible El siguiente es Rupal Y creo que aquí añadiré muchas voces Ellos dicen... Pinky Challenge El siguiente es Stinky Que al parecer está en el alcantarillado Y Stinky dice... Eres spam Oh sí, una voz gruesa para él Hola, guapos El siguiente es Sultán Y Sultán dice... Eres story Número 9 El siguiente es Richie Y Richie nos dice... Hashtag sin filtro El siguiente es Cranky Este conejito dice... Retorpis Número 11 El siguiente es Tico Y aquí nos dice... Vemos que se está esforzando Así que va a ser como un... Todo por un like El que sigue es Dot Y Dot nos habla así... No me digitas Me tapo la boca para que suene bien Pues tiene un cubrebocas El siguiente es Ruf Y Ruf nos dice... Hashtag stalker El que sigue es Richie Y aquí Richie nos dice... Me emocioné Y sobre Nudes No tengo idea si es chico o chica Pero parece más una chica que chico Y Nudes dice... Te clavo el visto El siguiente es otro de Richie Y este Richie nos dice... Te likeo todo En el siguiente regresamos con Lenny Y aquí Lenny nos dice... No me sigas En el siguiente tenemos a Sultán y a Richie Y aquí nos dicen... Fakes and likes El siguiente es Nudes Y aquí dice... Anti-troll El que sigue es Monty Y aquí nos dice... Ha salido del grupo El siguiente de Dot Y Dot nos dice... Terrefollow El siguiente es Nudes Y aquí Nudes nos dice... Selfie forever El siguiente es Skycat Y Skycat nos dice... Te seguí y me perdí El siguiente es de Lenny Y Lenny dice... Hater ATR Y no sé qué significa ATR amigos Me pueden decir Ya estoy viejo El siguiente es Monty Olviéndose un ojo Y este dice... Soy tu crush El siguiente es Ruff Y Ruff nos dice... Odio las etiquetas El siguiente es Tico Y aquí Tico nos dice... Anti-influencers Número 28 El siguiente es Smiley Y él nos dice... Ya te stalké Número 29 El siguiente es Ruff Y dice... Dímelo en la face Número 30 El siguiente es Cranky En una patineta Y aquí nos dice... No te postergues El siguiente es Jumper Y sospecho que Jumper Es el mismo Skycat Se me hace igualito Nada más que se tapa las orejas Pero bueno Aquí Jumper nos dice... Fake Crush Luego regresamos con Cranky Y aquí Cranky nos dice... Inbloqueable Y luego regresamos con Jumper Y aquí Jumper nos dice... Bloqueado de por vida El siguiente es Sniffy Y Sniffy nos dice... Lo siguiente... ¿A quién influencias? El siguiente es Dot Y Dot nos dice... Estás de mi Jumbox Número 36 El que sigue es Kato Y aquí nos dice... No me dislike El número 37 El que sigue es Monty Y Monty aquí nos dice... Bloqueame si puedes Número 38 Monty El siguiente es Smiley Con un rediseño Porque la anterior estaba así Y ahora está así O será diferente Y Smiley nos dice... Con esta cara de... Ay caray... Estoy filtrado El siguiente... Es Skycat Y Skycat con pañuelo nos dice... Mi like vale doble El que sigue es Stinky Y aquí Stinky nos dice... Privateame Y por último tenemos a Emma Y ella aquí nos dice... Hashtag antisocial Y ahí está amigos Ya recorrimos la colección completa de Pinky Pau Y batallé mucho para hacer esas voces Espero que dejen su like Para que me suban el autoestima compas Bueno si es que les gustó este video Esta dinámica en la que hice voces leyendo cada PixCaps 42 PixCaps diferentes ¿Y saben qué? Esto aún no acaba Haremos un resumen de los PixCaps Pero solamente con las puras voces A ver cómo queda Abróchense el cinturón 90% filtro Eres mi reto Hashtag yo 10% realidad Me me encanto Inseguible Pinky Jones Eres spam Eres story Hashtag sin filtro Retorpes Todo por un like No me etiquetas Hashtag stalker Me emocioné Te clavo el visto Te likeeo todo No me sigas Fakes And likes Anti troll Has salido del grupo Te refollow Selfies forever Te seguí y me perdí Hater ATR Soy tu crush Odio las etiquetas Anti influencers Ya te stalkeé Dímelo en la face No te postergues Fake crush Inbloqueable Bloqueado de por vida ¿A quién influencias? Estás en mi Junkbox No me dislike Bloquéame si puedes Ay caray Estoy filtrado Mi like vale doble Privateame Hashtag antisocial Y bueno Muchas gracias por ver el video Gracias por llegar hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau